¿Cómo así nace esta propuesta congresista? De nuestra frustrada regionalización, casi ningún gobernador regional se ha salvado de cuestionamientos e incluso de delitos probados. Vemos que nuestros presidentes también están teniendo problemas en su mayoría, problemas legales. Entonces hemos planteado una reinterpretación de una figura que existió hace mucho tiempo, donde los expresidentes y gobernadores regionales, luego de terminado su mandato, se quedan seis meses en el Perú y no pueden viajar a menos que tengan autorización del Congreso. ¿Para qué? Para poder concluir investigaciones que normalmente empiezan cuando ya son autoridades, pero que cuando terminan no terminan de concluir las investigaciones porque ya hemos visto que en muchos casos desaparecen las personas. Entonces sí creemos que es importante tener un plazo corto para que puedan la fiscalía y todas las instituciones. ¿No es muy corto seis meses? ¿No es muy corto seis meses sabiendo cómo avanzan las cosas en la fiscalía? ¿Cómo han hecho el cálculo, congresista Olivares? Lo que pasa es que antes existían plazos más largos de esta figura, hace siete y pico años, pero no existían en ese momento todas las instituciones que tenemos ahora. Ahora tenemos fiscalías, tenemos el Poder Judicial completo. Ya tenemos las instituciones que se encargan de dar medidas como, por ejemplo, impedimentos de salida, prisiones preventivas. Esas cosas no las da el Congreso, esas cosas no se dan por ley, esas cosas se dan por el Poder Judicial. Entonces, si nosotros tenemos una autoridad que ya está siendo investigada, que terminado su plazo, tiene seis meses más para quedarse acá, las autoridades competentes, fiscalía y todas las demás, tienen el tiempo bastante suficiente para poder dictar sus propias medidas de acuerdo a la investigación de cada caso. Porque esta ley no va a ser aplicada igual para personas que están investigadas o que son culpables o inocentes, por ponerlo en simple. Entonces, nosotros no nos vamos a encargar de la etapa judicial. No es nuestra chamba. La chamba es de la fiscalía, del Poder Judicial. Entonces, este tiempo sí es suficiente para que ellos, en todo caso, dicten una medida de prisión preventiva para impedimento de salida. Simplemente es darles un pequeño aire para que no suceda. Lo que pasa es que días antes de acabar o de terminar la gestión, desaparezca alguna de las autoridades maletas en mano. Sí, hemos tenido experiencias, lamentablemente. Hemos tenido, lamentablemente. Definitivamente, congresista, también ustedes sacan esto o presentan este proyecto por el caso del presidente Martín Vizcarra. También, ¿no? Una de las... Claramente aplica a un caso como este, pero aplica, lamentablemente, aplica a varios otros casos. Uno tiene que hacer poquita memoria, y recuerdo un montón de nombres, de exgobernadores regionales o expresidentes a los que les habría servido un impedimento como este. Los fiscales creo que les hubiera servido un impedimento como este, y hay que partir de la idea de que la autoridad no es corrupta, pero hay que ponernos en el caso de que suceda, ¿no? Ahora, esta norma congresista de Olivares está claramente establecida para presidentes, expresidentes de la República. También está usted hablando de alcaldes, de gobernadores, y estaríamos hablando de ministros, y hasta a qué nivel de autoridades estamos señalando en este planteamiento o en esta propuesta. Una cosa que es importante, Juan Carlos, y agradezco tu pregunta, es no tampoco sembrar el manto de que todos están corruptos en nuestro país y que ser funcionario público es un castigo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he sido un funcionario público orgulloso y espero serlo algún día de nuevo. Entonces, no deberíamos poner sobre los funcionarios públicos un manto de sospecha, ¿no? Porque no está bien, porque es servicio público. Pero nosotros lo que sí estamos haciendo, incluyendo ya en esta ley, es a los presidentes y a los gobernadores regionales por la experiencia que hemos tenido. No alcaldes, ¿no? Casi ningún presidente no lo hemos colocado, no lo hemos colocado, lo hemos puesto en este caso. Ahora, teniendo la experiencia, si la experiencia reciente nos está enseñando, la experiencia reciente nos debería enseñar que para algunos exministros también, pero además para excongresistas. O sea, si estamos diciendo que la experiencia nos enseñe, que nos enseñe bien para todos. Ahorita, por ejemplo, tenemos complicaciones para hacer una investigación seria en relación al tema de Richard Swing, porque, por supuesto, los exministros gozan de este tema de prerrogativa que tiene la Constitución, entonces hay que hacer el famoso levantamiento de la inmunidad o, en todo caso, la acusación constitucional. En algunos excongresistas, el caso Becerril y otros casos más, estamos a la espera. Recién hace como dos semanas, en la subcomisión de acusación constitucional, han aceptado el pedido que está haciendo con buen tiempo la fiscal de la Nación. Entonces, si es valio para uno, podría ser valio para todos, ¿no? Digo. Manuel, tienes toda la razón aquí. Lo que pasa es que nosotros deberíamos haber aprobado hace rato ya la restricción o la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Eran las dos opciones que teníamos. Así, claro. Nosotros, como congresistas, la gran mayoría de candidatos que ahora somos congresistas, lo prometimos en campaña. En mi caso, yo hablaba de la eliminación, varios en mi partido hablaban de la restricción. Tuvimos debates muy acalorados, pero llegamos a que cualquiera de las dos la íbamos a apoyar. Pero no se ha concretado. Pero recuerden ustedes que se aprobó este mamarracho porque cambiaba cinco artículos de la Constitución una noche cualquiera y que ahora vamos a ver cómo tenemos que resolverlo, ¿no? Y ha quedado ahí. Ese es el problema, que ha quedado ahí estancado, ¿no? Congresista, ¿cuál va a ser la postura de ustedes con respecto al debate de hoy sobre el tema AFP? ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿El retiro de hasta cuatro UIT? ¿El retiro de la totalidad del 100% de los aportes? A ver, nosotros teníamos una... No, nosotros no apoyamos el primer retiro. Y eso hay que recordarlo. Nosotros sí sentimos que tendría que ser de una manera gradual. Mira lo que está pasando en Chile, por ejemplo, que es la casa de la AFP. Ahí se aprobó el 10% de retiro. Después se ha empezado a discutir el 10% nuevamente. Y esos debates a mí me parecen saludables. Y además ya se está reformulando todo el sistema porque no está funcionando. Y es verdad, lo mismo está pasando acá. Acá tampoco funciona el sistema si tú no eres una persona que trabaja formal toda la vida. No funciona ese sistema como está y para nuestra realidad. Y esa es una verdad. Ahora, retirar todas las pensiones en este momento para que nadie tenga en 20 años pensión y que el Estado sea el que tenga que velar por todas las personas que se quedan sin pensión, sí nos parece un poco responsable. En nuestro representante, en la comisión, lo que ha hecho es apoyar más bien, en todo caso, la otra opción que tiene un tope y que tiene algunas divisiones y no es el 100%, sino creo que tiene un tope de tres UITs. Cuatro. Sí, creo que son tres o cuatro UITs. Cuatro. Cuatro UITs, perdón. Y esa es la que ha apoyado nuestro representante en la comisión. Yo creo que vamos a tener que apoyar esa propuesta. Ok, chiquito. Hoy en Junta de Portavoces se ve el tema de si entra o no entra el pedido o la moción de vacancia para el presidente de la República. El portavoz de su grupo, ¿con qué postura va? Nosotros, para mí, consistentes con la postura desde el inicio. Nosotros, como le digo, tenemos tres prioridades. La tensión a la pandemia, la transferencia democrática y... Sí, congresista, me queda clara la postura, creo que nos queda clara la postura sobre el tema de la vacancia, pero sobre entrar o no entrar, poner o no poner en agenda hoy el tema, eso. Digamos, la parte más coyuntural, más que el tema de fondo. Yo espero que la apoyemos porque esos temas se tienen que resolver de una vez. No podemos tener a la ciudadanía esperando toda una semana para volver nuevamente a los temas que importan, ¿no? Porque son la tensión a la pandemia.